¡Adiós, vamos a hablar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¿Para yo una puta villana? ¡Vamos! 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 ¿A poco pasa nada? ¡Vamos! ¡Esto se falla! ¡Pasa no pasa nada! ¡Oh! ¡No está! ¡Ahora ha fallado! ¡Ahora metí y está! ¡Pasa no pasa nada! ¡Vamos, vamos! ¡Vete! ¡Va a poco! ¿Me lo digo yo? ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡Voy! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡A ver! Vas a ver, gracias. Le amo. Nada, esto. Ojo. La máquina toda. ¡La mierda de esto! Venga, venga... Venga, venga. Ahora, ahora mete y ya está. Ahí está. Ya está, ya está, ya está. Vay, venga. Si, va tranquilo que estoy... Jajaja Bueno, pues será, no, no, macho Vamos a pasar... Más que tú, no, macho Si, es que estás penoso Lo digo, para que la meta... No, macho Vamos, Julio Esto va para sacar ahí, coño Jajaja, si lo ves Ahí Ya está, ya está No pasa nada No pasa nada Pero va a querer un instante Cantolo, eh Ya, ya pasa ahí Ya, ya está Gracias de la mañana Estamos con los dos Vamos, vamos Vamos, vamos Un dos Y luego, eh Jajaja 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 5 6 7 7 8 8 8 9 8 8 9 10 10 ¡Buenas gracias! 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 ¡Buenas gracias!